El enigma sobre la vida de Adela Noriega ha provocado que algunos fans registren cuentas apócrifas de la actriz en redes sociales, y las utilicen para mal informar al público. Así sucedió luego de que una cuenta falsa de Elizabeth Álvarez en Instagram afirmara que Adela Noriega ya había retornado a redes sociales para estar en contacto con sus fans. Así, de la cuenta Elizabeth Álvarez surgió que el Instagram de Adela era Adela-Noriega, pero resulta que el Instagram oficial de Elizabeth es Álvarez Elizabeth. Sin embargo, muchos fans, con la emoción de tener noticias de Adela, tomaron por verdad lo publicado en su supuesta cuenta, incluyendo una foto donde aparece excedida de peso y aceptándolo sin remordimiento. Pero todo fue obra de una cuenta de Instagram falsa.